¿Estás cansado de no obtener el éxito que deseas? ¿De tener ese sueldo añorado que tú sabes que mereces? ¿Vas a las entrevistas de trabajo y te piden experiencia de 30 años como mínimo y tan solo tienes 20? No te vayas, te comparto mi secreto de la vida. Quiero compartir contigo en tan solo este curso de 4 horas, mi experiencia de 40 años. Así es, inscríbete a mi curso y yo te voy a decir en tan solo 10 pasos cómo vivir y ser todo un triunfador. Toda una experiencia de vida resumida en tan solo 4 horas. Entonces, inscríbete en mi canal. Espero, obviamente, no crean que es verdad. ¿O sí? No sé. Pero bueno, este video es como, más bien no es como, es una crítica. No miren, o sea, de verdad, más bien es que busquen en las redes sociales. Está inundado de cursos de pendejadas, de puras pendejadas de güeyes que en su pincha vida yo creo que han triunfado en la vida. Pero ese es el verdadero triunfo de ellos. El venderle a pendejos más pendejos que ellos y que les crean. Es neta, este tema de buscar ingresos de cierta forma rápida, inmediata, ya la cero tolerancia a la frustración, a picar piedra, a chingarle. Neta, o sea, las redes sociales, sí, son una maravilla. A mí me encanta generar contenido, pero yo lo veo como una catarsis, como una distracción, como un pasatiempo. Y si puedo generar un ingreso, pues bienvenido. Pero obviamente ese no es mi primer ingreso. De verdad, o sea, yo me enfoco a mi chamba, a mi día a día, a lo que me gusta, me apasiona. Y esto es un complemento. Pero de verdad hay güeyes que se lo creen y ya hasta venden cursos. No manches. Yo voy a sacar uno de cómo ponerte pedo en menos de tres horas. Y cómo sobrevivir a una cruda mortal a tus 40 años, ¿no? Es un ejemplo, pero de verdad sí es una mamada lo que está pasando por las redes sociales, las nuevas generaciones que ya quieren todo en chinga, ser millonarios. Ni siquiera el pendejo del Luisito Comunica logró el éxito tan rápido. Así que bueno, saludos.